Desde su aparición sobre la Tierra, hace cientos de miles de años, la especie humana se ha visto fascinada por el misterio del cielo estrellado. Esas tenues y lejanas luces hicieron pensar a nuestros remotos antepasados que eran distantes fogatas encendidas, tal vez, por habitantes del cielo. El conocimiento científico desarrollado fundamentalmente en los últimos 400 años ha dejado en claro que las estrellas son en realidad otros soles, alrededor de los cuales orbitan planetas como el nuestro, algunos, quizás, habitados. Pero desde fines de la década del 40 del siglo pasado se ha observado la aparición de otras extrañas luces en el cielo. Luces que no se ajustan a ningún fenómeno meteorológico o astronómico conocido y cuyos movimientos resultan imposibles de realizar para cualquier vehículo aéreo o espacial que la tecnología humana haya logrado diseñar hasta el momento. Existen muchos casos de avistamientos, pero hay uno que hasta el día de hoy es recordado. Es el llamado Caso Bariloche. Sus protagonistas, pilotos altamente calificados y con miles de horas de vuelo en su haber, aún recuerdan perfectamente lo acontecido aquella fría noche del invierno austral de 1995. Hechos para los que aún no tenemos una explicación racional y que a pesar de los muchos años transcurridos aún siguen sumidos en el más profundo misterio. ¡Suscríbete al canal! Voces Anónimas 5 Caso Bariloche Sería absolutamente absurdo, diría yo, pensar que solo en la Tierra se dio la vida y la vida inteligente, porque la vida evoluciona generalmente hacia la inteligencia, ¿no? Y hacia una inteligencia mayor cada vez. Por tanto, deben haber, en la medida en que cada galaxia tiene como 100.000 millones de estrellas y galaxias hay millones y millones y millones, sería muy improbable que en muchos lugares no hubiera aparecido vida como en la Tierra. No podemos ser tan soberbios de pensar que somos los únicos porque además ni siquiera sabemos dónde estamos. Es tan grande que no podemos dimensionarlo. Hay muchos casos de avistamiento por pilotos, por tripulaciones de aeronaves, por personal de tierra, de torres de control, de aeropuertos. En general no salen a la luz. El común de la gente no habla de estos temas. Parece que fuera un tabú. Hay muchísimos casos sin resolver. Ahora, el caso más impactante para mí fue el del caso Bariloche, de esos dos aviones que llegaban hacia Bariloche, que iban hacia Bariloche, en julio del 95. Yo estaba volando en Aerolíneas Argentinas y estaba al mando de un 727, de un Boeing 727, y el vuelo era desde el aeroparque Jorge Newbery a la ciudad de Bariloche. Cumpliendo horario, despegamos y en la mitad del vuelo, podemos decir geográficamente a la altura de Neuquén, nos informan de que había habido un corte de energía en la ciudad de Bariloche y que probablemente no pudiésemos aterrizar. Entonces, me piden que esperemos unos minutos que nos iban a comunicar a ver qué decisión se tomaba. Yo hago un speech a mis pasajeros de que existía la posibilidad de que volviésemos, de que había habido un corte. Consulto con mi ingeniero de vuelo, el combustible nos daba perfectamente para volver a Buenos Aires. Todo muy tranquilo y cuando termino de hacer ese anuncio me vuelven a contactar y me dicen que efectivamente en Bariloche, después del corte, habían podido retomar la energía al aeropuerto con el grupo generador del aeropuerto. Bien. Entonces, que me comunique con la torre para poder hacer la aproximación y el aterrizaje. Acto seguido nos comunicamos con la torre de Bariloche, le pedimos los datos del aeropuerto, la pista, y nos informan de que estaban operando con el grupo generador del aeropuerto, ya que la ciudad estaba sin luz y que ellos habían, digamos, tenían, con su grupo generador, suministraban la energía para toda la operación en el aeropuerto. Le autorizan a descender. Iniciamos el procedimiento y a las 11, la posición de las agujas del reloj, empezamos a ver una luz fuerte. Polanco, llegando a Bariloche, se enfrenta a una luz. Es lo único que ve es una luz en ese momento, ¿cierto? De color ámbar. Pero la verdad que nosotros en ese momento pensábamos que podía ser algún avión que no se había comunicado en Bariloche por ese corte que hubo y estaría próximo a comunicarse o ya se había comunicado y nosotros no lo habíamos escuchado. En un momento le pido al primer oficial que le pregunte a la torre si el tránsito que teníamos a las 11 era de algún alguien conocido. me dice no tengo ningún tránsito reportado. Y en ese momento dice a ver un momento y empieza a consultar lo que sería el avión de gendarmería pero que estaba geográficamente estaba del otro lado o sea estaba a 180 grados porque venían de Neuquén hacia Bariloche y lo que yo estaba viendo era prácticamente hacia digamos hacia la cordillera. Escuchamos comunicaciones del vuelo de Aerolíneas Argentina que le dice Bariloche le dice tengo un tránsito a las 11 eso escucho Bariloche le dice que no tenía ningún tránsito reportado que el único tránsito era el Golf November el nuestro y que ya estábamos cerca de la de la terminal de Bariloche pero estábamos 30 millas afuera nosotros a 30 millas y ellos sobre la vertical del aeropuerto. Y a medida que nosotros íbamos descendiendo para iniciar el viraje final la luz se hacía cada vez mucho más intensa más fuerte y más intensa entonces en un momento me llama la atención y hago como se hace en la ruta prendo y apago las luces del Boeing a ver si hay algún tipo de respuesta y efectivamente hubo una respuesta la luz de pronto pasa a hacerse bien finita y chatita en ese preciso momento el primer oficial me dice tenemos que virar para enfrentar lo que se llama la fase final de aproximación empezamos el viraje y además la luz nosotros que pensamos que la luz venía hacia nosotros en realidad la luz estaba prácticamente estática lo que íbamos hacia ella éramos nosotros y esto lo deduzco después que iniciamos el viraje que la luz agarra y se nos pone al lado la luz se aproxima y ya cuando la tiene cerca cerca de su ala derecha ya le ve forma y tamaño es decir ya no es una luz es un objeto él lo describe perfectamente toma forma de una nave que es un plato sopero invertido perfectamente todo oscuro con la parte superior con una cosa color como naranja que tenía una cadencia que parecía que respiraba eso es algo que es muy difícil olvidar esa imagen ver eso que es como que parecía que tenía vida de la forma en que tenía una cadencia así como si respirase y después bueno en sus puntas salía como un brillo de un verde muy particular el hombre se sorprende obviamente quedan todos medio shockeados pero tienen que seguir en sus maniobras de aproximación y aterrizaje no es cierto entonces ya Polanco enfrenta la pista para aterrizar porque el hombre llevaba 130 pasajeros a bordo no se podía entretener viendo ese espectáculo extraño me concentré en el vuelo y le pido al primer oficial le digo decirle a la torre que tenemos un tránsito al lado porque no me salía la palabra plato volador le pregunta después de un rato que también estaba muy shockeado le pregunta y la torre contesta que ven una luz pero que no saben de qué se trata a todo esto el avión de gendarmería arriba estaba llegando y veía el desplazamiento del Boeing yo estaba mirando le digo para abajo y veo el avión de Aerolínea Argentina porque se ven las luces aproximando al aeropuerto nosotros continuamos en la aproximación y cuando estamos prácticamente por tocar pista el grupo generador del aeropuerto se paró y empezó a salir humo negro del grupo y ahí inmediatamente se cortó la luz y la pista se apaga o sea las luces que marcan la pista se le apagan se desaparece la pista no puede aterrizar o sea tiene que abortar el aterrizaje yo tenía miedo esa es la realidad estaba viviendo algo que no había vivido nunca no era normal lo que nos estaba pasando el piloto Jorge Polanco estaba muy asustado y no terminaba de creer en todo lo que estaba sucediendo aquella extraña nave se acercaba de manera amenazante y pensar en un aterrizaje con el aeropuerto oscuras era algo muy complicado lo cierto es que este piloto intentaría mantener la cordura para salvar su vida y la de las 130 personas que viajaban en aquel Boeing 727 pero la situación se complicaría aún más en ese momento yo escucho al piloto de la línea que dice Bariloche se cortó la luz o sea la luz de la pista estaba descendida hago escape yo lo único que pedía en ese momento cuando estaba haciendo escape era no perder el control y decía tengo que ir hasta tal altitud está el avión de gendarmería después tengo que virar a la derecha y retoma altura para volver a repetir la maniobra en caso de que la pista volviera que volviera la luz a la pista no es cierto todo esto está siendo observado desde otros dos puntos o sea lo observan Sipuzak y Gaetan el piloto del avión de gendarmería y también es observado desde tierra de la torre de control Polanco Polanco retoma altura y luego se encuentra nuevamente con el objeto allá arriba como que lo estuviera esperando él mismo lo dice que le parece que estuviera esperando el objeto y me fue a esperar ahí o sea se adelantaba todo lo que yo pensaba que quería hacer yo de un momento se me pierde el avión de aerolínea no sé dónde anda entonces nosotros tratamos de arriba que estábamos volando más alto que el otro avión en la teoría por las indicaciones de la torre tratábamos de encontrar dónde andaba la aerolínea a ver si veíamos las luces en esa oscuridad que había bueno estamos nivelados ya proa al aeropuerto de Bariloche que estábamos prácticamente ahí casi a la vertical ya veo por mi ventanilla que iba a la función de copiloto en ese momento allá abajo una pequeña luz color ámbar clarita más clarita que ámbar en esa inmensidad oscura que era toda la noche ahí desde el avión de Sipuzak y Gaitán están observando todo lo que ocurre debajo de ellos junto al avión de Aerolíneos Argentinos ven a esa luz que acompaña al avión de Aerolíneos en ese momento pienso ahí va el tránsito que tanto el avión de Aerolíneos decía que estaba viendo que estaba viendo todas las comunicaciones previas ahí por primera vez yo lo veo lo veo que nos pasa de atrás hacia adelante durante esa maniobra ante el escape yo sentí mucho miedo y además lo que siempre me llamó la atención es que no le pude comunicar a nadie lo que iba a hacer que iba a ascender hasta 10.000 pies y iba a virar pero el ovni se adelantó a todo eso porque desde el momento que nosotros hacemos escape y empezamos el ascenso se mantiene durante una serie de segundos según Sipusak me cuenta él y después a una velocidad fantástica sale hacia el centro del lago y asciende a 90 grados esa luz asciende vertiginosamente nos pegamos a nuestro parabrisas de nuestro avión a tratar de ver para donde se fue si la seguíamos viendo y asciende tan bruscamente como se detuvo algo que es imposible para un avión de la tierra ¿no es cierto? todo era tan rápido que nuestro avión era como que no sé algo lento era efectivamente yo termino el viraje digamos que lo apunto yo estaba en una situación donde dije vamos para adelante cuando el avión terminó su viraje la luz lo acompañó y se queda abajo del avión me acompaña hasta la vertical del aeropuerto de Bariloche y de ahí sale hacia el cerro y desaparece y se pierde a una velocidad y ahí terminó todo el evento todo este evento nos llevó casi 15 minutos para sumar bien el tiempo hicimos todo el recorrido que está publicado en una carta y sumamos los tiempos o sea hicimos algo bien profesional para poder saber el tiempo que nos había demandado todo eso y de ahí sacamos el tiempo porque la verdad es que uno se pone atemporal la verdad que aterrizamos llegamos a la plataforma corto los motores y el silencio era sepulcral en la cabina no hablaba nadie golpean la puerta de la cabina de comando y es el comisario que me dice que está el jefe de aeropuerto si puede subir al avión que estaba digamos fuera de sí que quería hablar conmigo entonces sube el hombre y me dice comandante vio lo que pasó y yo digo mire yo no sé lo que usted vio pero nosotros si sabemos lo que vimos nosotros lo acabamos de vivir me dice me puede hacer un informe y entonces bajamos lo acompañamos a operaciones de aeropuerto y hacemos lo que se llama un informe confidencial reservado donde ponemos todo lo que aconteció en forma reservada porque esa copia va a una fuerza aérea para que lo analicen a los 40 minutos yo ya estaba volviendo a Buenos Aires todo el vuelo de regreso fue en un silencio absoluto estábamos todos como que nos hubiesen absorbido todas las energías estábamos cansados como extenuados todos en días posteriores hay una enorme repercusión en la prensa obviamente como no podía ser de otra manera y el caso toma volumen y se transforma en yo diría en de los mejores casos de avistamiento de ovnis que hay registrados el caso Bariloche fue el que me convenció de la existencia del fenómeno ovni porque es un caso perfecto desde cualquier ángulo que se le mire es decir fue un fenómeno observado desde tres diferentes posiciones a tres diferentes niveles por la tripulación del Boeing de Aerolíneas Argentinas Polanco y su y su crew Sipuzac a una altura superior en el avión de gendarmería y la gente del aeropuerto de Bariloche pero además son testigos calificados altamente calificados todos ellos con miles de horas de vuelo eso es lo que lo hace un tema un caso perfecto porque pensás que a diferencia de otros casos o avistamientos este quedó marcado yo creo que es por lo que dice la gente que estudia este tipo de cosas que analizan ellos dicen que es por la calidad de los testigos la calidad de los testigos porque son todos en un ambiente aeronáutico en distintos niveles podríamos decir así personal de tierra un avión que está volando a un determinado nivel otro que está más alto o sea en el mismo momento pero en distintos niveles personal entendido en el tema observan el evento a partir de este hecho donde interviene un avión comercial un avión militar donde podemos dar fe y testimonio realmente de lo que se vivió y desde varios puntos es como que confirma la cosa y para mucha gente era incontrastable o sea mirá este tipo no se confunde una lucecita con lo que vieron tenía forma tamaño color dimensión se movía de tal manera hizo tal cosa cortó la luz del aeropuerto incluso ambos tienen otra percepción de la vida a partir de allí hay un cambio en mí un cambio en mi familia en nuestra familia en mi familia mi mujer y mi hijo se produce un cambio a partir de ese momento cuando uno está investigando yo estoy investigando esto empiezo a tomar conocimiento de determinadas cosas y bueno comenzamos a hablarlo en la familia cosas nuevas que no se hablaban como telepatía tercera dimensión cuarta dimensión empiezan a aparecer temas que no se hablan entonces uno empieza a interesarse y a partir de ahí hay una apertura que hace un cambio en la vida de uno uno está caminando a nivel del piso y está viendo un panorama pero se eleva un poco y ve otra cosa a mí me cambió la vida me cambió la vida con mi familia me reencontré con seres queridos que quizás nunca tendría que haber perdido pero me hizo dar todo ese cambio o sea generó toda una serie de situaciones para que mi vida cambie y así fue cambió y cambió para bien que fue realmente lo que vieron aquella noche los comandantes Polanco y Sipuzac sobre el aeropuerto de Bariloche que fenómeno extraño dejó sin energía eléctrica a toda la ciudad y no utilizó el generador de emergencia del aeropuerto ¿Somos acaso visitados por emisarios de una civilización extraterrestre? Todas estas son preguntas para las que todavía no tenemos respuestas preguntas que como otras tantas desde el inicio de la historia del tiempo resuenan en la memoria colectiva de la humanidad como el eco lejano y desconocido de las voces anónimas de las voces Gracias.